Tenía seis años. Asesinaron a mi niñera. ¿Lo cogieron al culpable? En que se hizo justicia. ¿Quieres jugar? Los asesinatos fueron reales. Pero Chucky no lo era. Exacto. Era una fantasía. Un delirio. ¿Ya te encuentras mejor? No te culpo. Después de lo que hice, estaba muy enferma. Me lo ha dicho Chucky. Me ha pedido que te diga que viene a por ti. Y es importante que lo tratemos juntos. En grupo. Tengo algo que podría ser de ayuda. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? Primero os matará a todos de la manera más horrible que te puedas imaginar. Y luego me matará a mí. Con mal. Ay, Dios. Te asusta la verdad. Y a usted también debería. Le sueñe. Y dicen que yo estoy enfermo. Espera, hay dos. ¡Os matará a todos! Si un método clásico es bueno, nunca pasa de moda. ¡No! 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 Si un método clásico es bueno, nunca pasa de moda.